Y ahora, una historia de vida de esas que nos cuenta Manuel Sbar y nos sirven para aplicar a un montón de publicados. Veámosla. Hola a todos, mi nombre es Matías Batistón. Yo soy socio fundador de Bativerris, una empresa que se dedica a la producción y distribución de frutos roscos congelados, pulpas tropicales y dulces artesanales de elaboración propia. Desde muy temprano, nuestro mayor desafío fue acercar a los consumidores un producto que mantuviera la calidad y el sabor de la fruta fresca, sumado a las ventajas del congelado de QF. Para esto, a los trabajos de producción que realizamos en San Pedro, Varadero y Aledaños, les sumamos un punto de distribución acá en Martínez. Desde acá, abastecemos a diversos emprendimientos gastronómicos, restaurantes, caterings, almacenes dietéticas y, por sobre todo, el hogar de nuestros consumidores. Los invito a que conozcan nuestros productos y que prueben algunas de las frutas más ricas y saludables que nos brindan la naturaleza. Nos vemos pronto. Los batiberris son como el batistuta de los frutos rojos, un golazo detrás del otro. Saber dar más dar saber. Manuel Sbar. El apellido es complicado. Sus consejos son muy simples. Cuando escuchamos hablar de la palabra emprendedor, es común que la asociemos a un rostro joven, a un gesto canchero, a una ropa informal. A una persona que acaba de llegar al mundo de los negocios y ya consiguió un rutilante éxito. Sin negar la existencia de jóvenes exitosos en el mundo de los negocios, está comprobado que los mayores de 50 tienen el doble de probabilidades de éxito que los de 25. O sea, ser joven no es sinónimo de ser un emprendedor exitoso. Alberto Batistón trabajó por más de 40 años en una gran multinacional. Llegó al más alto cargo gerencial. En un mundo en donde nadie te regala nada. Ahí aplica una frase que dice up or out, que en criollo quiere decir, si no ascendés, te vas. Alberto, lejos de conformarse con un retiro tranquilo, al llegar a los 57 años, decidió emprender. Toda su vida había soñado con meter literalmente las manos en el barro. Así nació en sociedad con sus dos hijos menores, Matías y Melanie, Batiberris. ¿Qué crees que tiene a su favor alguien que emprende después de los 50? Y sí, esta es otra prueba de que nunca es tarde para ir por lo que soñamos, cambiar y tomar riesgos. Después la seguimos, dale Manuel.